Hoy es 27 de julio y como hoy, muchos días habrá en los que toque ser el día de varios santos. Por ejemplo, hoy es el santo de Juliana de Íguro, San Simeón, San Celestino I, quien fue papa, San Sebastián de Aparicio, Santa Natalia de Córdoba, entre muchos otros. Hoy hablaremos de Natalia y de su esposo Aurelio, ambos santos. Natalia nació en Córdoba alrededor del 825 en plena dominación musulmana. Reinaba entonces el emir Abderraban II, que creyendo que con ello amansaría la religión cristiana y el carácter de religiosidad tan fuerte que tenían los cristianos en ese tiempo, desató contra estos una persecución que agravó más el carácter fuerte que los cristianos tenían al defender su fe, a sabiendas que ésta acababa siempre en martirio a manos del Islam. Natalia era una joven de fe profunda en el Señor. Contrajo matrimonio con otro joven de profundas convicciones cristianas, Aurelio. Ambos vivían como verdaderos creyentes, aunque en la clandestinidad, para evitarse las persecuciones de los musulmanes. Un día asistieron y presenciaron el martirio de un cristiano llamado Juan. Fue tal la impresión de ver su amor a Cristo y valentía que causó en ellos un deseo de no esconder más su fe, sino ser más valientes y practicar su religión en público, para animar así a los demás cristianos y evitar que se pasaran al Islam, que era la religión oficial en aquel momento y lugar. Pronto les tocó a ellos el turno del martirio. Fueron aprendidos, conducidos a prisión. Allí intentaron por todos los medios, como jueces y verdugos, que renegaran Natalia y Aurelio su fe. Pero ni las promesas ni las torturas pudieron con ellos, por lo que fueron degollados el 27 de julio del 852. Sus cuerpos fueron sepultados y venerados por los cristianos en Córdoba, pero incluso sus cuerpos ya sin vida de los cristianos estaban en peligro a manos de los musulmanes, así que seis años después fueron llevados a San Germán en París, el cuerpo de San Aurelio y la cabeza de Santa Natalia. Este es un matrimonio que nos inspira mucha valentía. Ellos sabían lo que les esperaba y aún así lo dejaron todo por no vivir escondiendo su fe, que era lo más importante que tenían en su vida. Recuerdo yo esta frase en el Evangelio que dice, donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y nos queda claro con su testimonio que su tesoro era Cristo y en él estaba su corazón.